en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén los saludamos hermanitos les damos la más cordial bienvenida vamos a ofrecer la oración por nuestros familiares difuntos por las almas del purgatorio vamos a meditar los siete dolores de nuestra santísima madre la virgen maría los invito a que pongan el nombre de su familiar de su ser querido por el que ustedes van a ofrecer esta oración pero antes que nada pongámonos en presencia del señor y roguemos al espíritu santo que se derrame sobre cada uno de nosotros para poder ofrecer con el mayor amor con la mayor fe la mayor esperanza y la mayor misericordia por parte de cada uno de nosotros esta oración por nuestros familiares y por las almas del purgatorio rogamos también a dios misericordioso por todas las almas que han perecido o que han fallecido en las guerras que hay hoy día pedimos que las almas vivientes de este mundo se encuentran en pecado mortal también puedan alcanzar la gracia y la misericordia de dios y que dios ilumine sus corazones para que puedan transformarse a la misericordia y a la gloria de dios roguemos al espíritu santo y ponemos las intenciones de carmen ochoa de jose alberto aguilar y de todos nuestros hermanos que están haciendo presentes mil disculpas por traerles a esta hora un poquito tarde ya la transmisión estamos en vivo pero por causas que tenemos que también nosotros cumplir como ministros de nuestra iglesia como servidores de la iglesia tenemos también nuestras ocupaciones y les pido perdón por el retraso de esta transmisión roguemos al espíritu santo y decimos ven espíritu santo y por medio del inmaculado corazón de nuestra santísima madre la virgen maría inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor y renovarás la paz de la tierra oh dios que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que guiados por ese mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón el habeos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén ofrecemos este rezo de los siete dolores en acompañamiento a nuestra santísima madre la virgen maría por las almas errantes las almas agonizantes las almas nuestros familiares difuntos las almas por las que nadie pide y ora y las almas que viven en pecado mortal oremos a la santísima virgen de los dolores la santísima virgen maría y decimos virgen santísima de los dolores que por voluntad del padre compartiste con tu hijo jesucristo sus dolores y padecimientos por la por la redención de todos los hombres enséyanos a saber asociar todos los sufrimientos de nuestra vida diaria a los de jesucristo nuestro salvador ayúdanos a saber participar generosamente como tú de la cruz de jesucristo tu hijo cumpliendo con fidelidad nuestros deberes de familia y de bautizados concedenos ya desde esta vida conquistar contigo junto el dolor de la separación de tu hijo el gozo y la alegría de una gran fe en su resurrección por el mismo cristo nuestro señor jesucristo amén ofrecemos este rezo a la santísima virgen maría la madre dolorosa y pasamos a meditar directamente el primer dolor la profecía de simeón el primer dolor que atravesó tu corazón la profecía de simeón en la presentación del niño jesús virgen maría por el dolor que sentiste es cuando simeón te anunció si una espada de dolor atravesaría a tu alma por los sufrimientos de jesús y ya en cierto modo te manifestó que tu participación en nuestra redención como corredentora sería a base de dolor te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo haz que seamos dignos hijos tuyos y sepamos imitar tus virtudes ofrecemos en este momento un padre nuestro vamos a ofrecer un ave maría y vamos a ofrecer siete requiens por cada dolor de nuestra santísima madre que sufrió poniendo las intenciones de lidia margarita de ceci terrazas de mari de maría torres y de todos los que nos están ayudando a compartir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia al señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ofrecemos los diez requiens en este momento por el eterno descanso de todas las almas del puertor no es deという caso el del gloriaño del gloria de diciembre de gloria de su tierra dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús, y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Estamos acompañando a nuestra Madre en sus dolores, en sus padecimientos, en sus vivencias dolorosas. Pasamos a meditar el segundo dolor, la huida a Egipto, con Jesús y José. Virgen María, por el dolor que sentiste cuando tuviste que huir precipitadamente, tan lejos, pasando grandes penalidades, sobre todo al ser tu hijo tan pequeño. Al poco de nacer, ya era perseguido de muerte, el que precisamente había venido a traernos vida eterna. Te acompañamos en este dolor, y por los méritos del mismo, haz que sepamos huir siempre de las tentaciones del demonio. Hacemos el Padre nuestro, el Ave María y siete requins. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, ofrecemos los siete requins en este momento. Te invito a que pongas el nombre de tu familiar, de tu ser querido, por el que estás ofreciendo esta oración. En lo personal, yo pongo los de mis familiares, mis familiares difuntos, mis antepasados. Deme un segundo, hermanitos. Tengo una vela prendida, pero me faltó prender la del Sirio Pascual. Déjenme ir a prendo en este momento. Unos segundos. Por lo pronto, vayan poniendo el nombre de su familiar, de su ser querido. Listo, hermanitos. Aquí estamos de regreso. Oremos los siete requins por el eterno descanso. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Dios, amén. El amor, la paz, la misericordia, la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús, y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos, les damos la más cordial bienvenida. Ponemos cada una de sus necesidades y cada una de sus intenciones, rogando a Dios, a la Divina Majestad, que escuchen nuestras súplicas, que escuchen nuestras plegarias, y oremos a Dios diciendo, Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, su pasión dolorosa, y los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos, junto con todas las misas realizadas hoy día a través del mundo, por la purificación de las almas del purgatorio, y te pedimos perdón por todas nuestras faltas, las propias, las de nuestros familiares, y las de todos que viven en nuestra casa. También rogamos y pedimos perdón por la Iglesia Universal. Amén. Pasamos a meditar el tercer dolor de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la pérdida de Jesús, y ponemos las intenciones de Alejandro Raposo, de Susana y de Carmen Ochoa. Virgen María, por las lágrimas que derramaste, y el dolor que sentiste al perder a tu Hijo, tres días buscándolo angustiada, ¿qué pensarías, qué le habría podido ocurrir en una edad en que todavía dependía de tu cuidado y de San José? Amén. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo. Haz que los jóvenes no se pierdan por los malos caminos. Amén. Roguemos por los jóvenes que no se pierdan en los vicios de las drogas, en los vicios del alcoholismo, de las pandillas, o en la depresión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos las siete requiens en este momento. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte ampara a las Gran Señora Podemos las intenciones de Yolis, de Carmen, de Guadalupe Pérez De Rosario González, de Señora Santillán De todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de YouTube Y a través de Facebook, por medio de los canales y páginas asociadas Podemos, vamos a pasar a ofrecer el cuarto dolor de nuestra Santísima Madre a meditarlo Que es el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario Virgen María Por las lágrimas que derramaste Y el dolor que sentiste al ver a tu Hijo Cargando con la cruz Como cargando con nuestras culpas Llevando el instrumento de su propio suplicio de muerte Él, que era creador de la vida Aceptó por nosotros sufrir este desprecio tan grande De ser condenado a muerte Y precisamente, muerte de cruz Después de haber sido azotado como si fuera un malhechor Y siendo verdadero Rey de Reyes Coronado de espinas Y la mejor corona del mundo Hubiera sido suficiente para honrarle y ceñirle en su frente En cambio, le dieron lo peor del mundo Clavándole las espinas en la frente Y aunque le ocasionarían un gran dolor físico Aún mayor sería el dolor espiritual Por ser una burla y una humillación tan grande que sufrió Y se humilló hasta lo indecible Para levantarnos a nosotros del pecado Le acompañamos en este dolor Y por los méritos del mismo Haz que seamos dignos Vasallos de tan gran Rey Y sepamos ser humildes Como Él lo fue Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por ellas y por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ponemos las intenciones de los De Vicky Godínez Pedimos por sus difuntos De Rosario De Blanca Villa Pedimos por los difuntos De todos ustedes Que nos están acompañando Ofrecemos los siete requiens En este momento Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale Señor el descanso eterno Y brille para ellas La luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar a meditar el quinto dolor de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. En su advocación de la Madre Dolorosa, donde estamos rogando a la Divina Majestad por las almas del purgatorio, por las almas errantes, las almas agonizantes, las almas que se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio, y rogamos por esas almas que están en este mundo viviendo en pecado mortal. Oremos al Padre. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús. En unión con todas las misas celebradas hoy día a través del mundo, junto con los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos, por la purificación de todas las almas del purgatorio, por el perdón de todas nuestras culpas, las propias, las de nuestros familiares, las de nuestros seres queridos, las de nuestros hermanos, primos, sobrinos, y todos los que viven en mi casa, también te pedimos por todos los pecados de la Iglesia Universal, y rogamos, oh Señor, tu perdón, y que ayudes y socorras a las benditas almas del purgatorio, a las almas agonizantes, a las almas errantes, a las almas que se encuentran en pecado mortal. Rogamos por todas ellas. Quinto dolor, la crucifixión y la agonía de Jesús. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste, al ver la crueldad de clavar los clavos en las manos y pies de tu amadísimo Hijo, y luego al verle agonizando en la cruz, para darnos vida a nosotros, Dios, llevó su pasión hasta la muerte, y este era un momento cumbre de su pasión. Tú misma también te sentirías morir de dolor. En aquel momento, te acompañamos en este dolor, y por los méritos del mismo, no permitas que jamás muramos por el pecado, y haz que podamos recibir los frutos de la redención. Oramos por las almas que se encuentran en pecado mortal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz, así sea. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a todos ustedes, hermanos. Conemos las intenciones de Francisco Pérez, de Rosario González, de Blanca Villa, de nuestros hermanos que nos escuchan a través de los grupos y páginas unidas. Pasamos a meditar el sexto dolor de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, al ver a su Hijo como la lanzada y al recibir en brazos a Jesús ya muerto. ¿Qué dolor sentiría nuestra Madre, al ver cómo traspasaron el corazón de su Hijo con esa lanza, y al recibirlo en sus brazos ya muerto? Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al ver la lanzada que dieron en el corazón de tu Hijo, ¿qué sentirías como si hubiera, como si hubieran dado en tu propio corazón, el corazón divino, símbolo del gran amor que Jesús tuvo, ya no solamente a ti como Madre, sino también a nosotros, por quienes dio la vida? Y tú, que habías tenido en tus brazos a tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo devolvían muerto, víctima de la maldad de algunos hombres, y también víctima de nuestros pecados. Te acompañamos en este dolor y por los méritos del mismo, haz que sepamos amar a Jesús como Él nos amó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos los siete requiens poniendo las intenciones de Pilar Hernández Salgado. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como hay en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos, en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Gracias a todos los que nos están ayudando a compartir esta transmisión. Gracias por hacer esta obra de amor. Gracias por orar y pedir por todas las almas. Pasamos a meditar el séptimo dolor de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Séptimo dolor, el entierro de Jesús y la soledad de María. Virgen María, por las lágrimas que derramaste y el dolor que sentiste al enterrar a tu Hijo, Él, que era Creador, Dueño y Señor de todo el universo, era enterrado en tierra. Llevó su humillación hasta el último momento. Y aunque tú supieras que al atardecer del día resucitaría, el trance de la muerte era real. Le quitaron a Jesús por la muerte más injusta que se haya podido dar en todo el mundo, en todos los siglos, siendo la suprema inocencia y la bondad infinita. Tan caro pagó nuestro rescate por nuestros pecados. Y tú, Madre Nuestra, adoptiva y corredentora, le acompañaste en todos sus sufrimientos. Y ahora, te quedaste sola, llena de aflicción, te acompañamos en este dolor. Y por los méritos mismos, concédenos a cada uno de nosotros la gracia particular que te pedimos en este momento. En este momento, pon el favor que quieras recibir de la Santísima Virgen María, la Madre Dolorosa. En lo particular, pido y sigo pidiendo por todas las almas que se encuentran en el purgatorio, desde las que se encuentran en los abismos más profundos del purgatorio, hasta las que están ya listas para llegar al Padre. Pido por las almas agonizantes, por las almas errantes, y pido por las almas que se encuentran en este mundo en pecado mortal. Así pues, tú, pon también por quien oras, por quien pides, por quien rezas. Vamos a pasar a ofrecer las letanías, letanías de los dolores de la Santísima Virgen María, la Madre Dolorosa, pidiendo por cada una de nuestras intenciones y nuestras súplicas, a ti, Madre, ofrecemos estas letanías, esperando que el Padre misericordioso, nuestro Dios, nuestro Creador, escuche cada una de las súplicas que tú vas a depositar en él. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santa Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Acuada una de las siguientes invocaciones A nuestra Santísima Madre Vamos a decir, ruega por ellas Santa María, ruega por ellas Santa Madre de Dios, ruega por ellas Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por ellas Santa Madre Crucificada, ruega por ellas Madre Dolorosa, ruega por ellas Madre Afligida, ruega por ellas Madre Abandonada, ruega por ellas Madre Desolada, ruega por ellas Madre privada del hijo ruega por ellas Madre traspasada por la espada ruega por ellas Madre abrumada de dolores ruega por ellas Madre llena de angustias ruega por ellas Madre clavada a la cruz en su corazón ruega por ellas Fuente de lágrimas ruega por ellas Cúmulo de sufrimientos ruega por ellas Espejo de paciencia ruega por ellas Roca de constancia ruega por ellas Ancora del que confía ruega por ellas Refugio de los abandonados ruega por ellas Escudo de los oprimidos ruega por ellas Derrota de los incrédulos ruega por ellas Consuelo de los míseros ruega por ellas Medicina de los enfermos ruega por ellas Fortaleza de los débiles ruega por ellas Fuerte de los náufragos ruega por ellas Apaciguadora de las tormentas ruega por ellas Auxiliadora de los necesitados ruega por ellas Terror de los que incitan al mal ruega por ellas Tesoro de los fieles ruega por ellas Inspiración de los profetas ruega por ellas Sostén de los apóstoles ruega por ellas Corona de los mártires ruega por ellas Luz de los confesores ruega por ellas Flor de las vírgenes ruega por ellas Consuelo de las viudas ruega por ellas Alegría de todos los santos ruega por ellas Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros y de las almas del purgatorio Y cada una de nuestras súplicas y oraciones Que pedimos Oremos Oh Dios cuya pasión fue traspasada de dolor El alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María Según la profecía de Simeón Concédenos propicio Que cuantos veneramos sus dolores Y hacemos memoria de ellos Consigamos el feliz efecto de tu sagrada pasión Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La gloria sea Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre por los siglos de los siglos Amén Vamos a ofrecer la salve en este momento Hermanitos Pongan salve María Salve María Y vamos a pedir a nuestra Santísima Madre Que eleve cada una de las súplicas Necesidades e intenciones Que cada uno de nosotros hemos depositado En esta noche En este día En su adolorido corazón Y que sepa nuestro Señor Jesucristo Que te acompañamos Madre Santísima Que hemos caminado contigo Y hemos meditado Los dolores que sufriste Que padeciste En el trayecto de la vida de tu Hijo De su pasión y de su muerte Pero que también alcanzaste El gozo de verlo resucitar Y por esos dolores Pedimos al Padre Como ofrenda Que ofrecemos Por la purificación De todas las almas Y por cada una de las súplicas Y necesidades Que ponemos en tus manos Madre Santísima Y todos vamos a decir Salve María Salve María Saludando a nuestra Madre Y decimos La salve en este momento Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oh María Inmaculada Sin pecado concebida Rogad por vosotros Que recurrimos a vos Ave María Purísima Sin pecado original Concebida La gloria sea Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Como era en el principio Era y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hemos concluido hermanitos La oración de los siete dolores A nuestra santísima madre A nuestra santísima madre la Virgen María Donde hemos rogado La divina majestad Por nuestros familiares Difuntos Y las almas del purgatorio Por las almas de los siglos Agonizantes Donde también pedimos Que en este mundo Viven sin pecado Viven sin conocer a Dios Y sin hacer su voluntad Y peor tantito Y peor tantito Que viven en pecado mortal Esperemos Que con esa fe Y cada uno Que con esa fe Y confianza Que cada uno De nosotros Ponemos El Padre Que es amor Y misericordia Infinita Escuche Cada una De las intenciones Sufragios Que ponemos Y depositamos En las manos De la corredentora La santísima Virgen María Vamos a sellar La transmisión Hermanitos Para irnos despidiendo Ya en esta noche En este día Y te invito a ti Que nos estás escuchando Que compartas Esta transmisión Que le den me gusta Que le digan sí Al Padre Que le digan sí Al Señor Que hagan su voto De ofrecimiento A Él Y ponemos Las intenciones De nuestros hermanos Que nos han ayudado A compartir Esta transmisión De Francisco Pérez De Lázara Salcido De Marisela Gregorio De Micaela Luna De Aribet Quintero De Teresa Aguilar Y De Carmen Aurelia Ramona Coyote De Carmen Robles De Ángela González Y de todos De todos De todos Los que nos han Ayudado A compartir Esta transmisión Que Dios En su infinito amor Y misericordia Escuche cada una De sus súplicas Y derrame Y derrame gracias Y derrame gracias Extraordinarias Dios no desprecia Ninguna oración Y mucho menos La tuya Que haces con Fervor Con amor Y que también eres Un sembrador De su amor De su palabra Al ayudarnos A darle Me gusta A esta transmisión Y a compartir Así pues Como les digo Hermanitos Besando la cruz De Cristo Vamos A Sellar La transmisión Nos sellamos Nosotros Nuestros familiares Nuestros hijos Nuestros seres queridos Nuestros vecinos Inclinos Compañeros de trabajo Y por qué no Hasta nuestros propios Enemigos Los sellamos Con esta sangre Redentora Para que Dios ilumine Los corazones De todas esas Almas Que se encuentran En pecado mortal Y que no quieren Reconocer Sus designios Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiciones Hermanitos Nos pasamos A despedir Desde El hogar Desde tu hogar Desde tu casa Haz la oración A San Miguel Arcángel Antes de acostarte A dormir O ofrece El Salmo 91 También al Padre Para que te pongas Bajo su sombra Y te proteja Bendiciones Hermanitos Hermano en Cristo Jesús Mario Se pasa a despedir Y les desea Todo lo mejor Bendiciones Paz y bien Salve María Los invito Los invito A que compartan A que se unan A sus grupos Y páginas católicas Desde donde nos escucharon Que pongan Desde el lugar Donde nos escuchan El nombre de su parroquia Y también les extiendo La invitación A todos ustedes Que quieran Unirse Y seguirnos En el canal Nosotros somos La iglesia católica Bendiciones Gracias Gracias los últimos Que están compartiendo Isabel María Gabriela Pedro Y Jesús Montiveros Que han compartido También Que siguen compartiendo Que están escuchando El llamado De Dios Y que también Están Todos Todos Compartiendo Gracias Gracias Lucía Moreno Por compartir De Aquilino Mejía Por compartir Gracias Por cada uno De ustedes Que están Sembrando La semilla De Dios Para que más corazones Puedan acercarse A él Bendiciones Hermanitos Ahora si me despido Y nos vemos Primeramente Dios El día De mañana Paz Y bien Salve María Los dejo Con la música De fondo Salve 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!